Música Hoy aprenderemos acerca de los avances tecnológicos con la forma de ver nuestro planeta y nuestro alrededor así como distinguir las características y la utilidad de las fotografías aéreas e imágenes de satélite El futuro es hoy, oíste bien Pero antes, la pregunta misteriosa Como bien sabes, en este espacio tú tienes que contestar de acuerdo a tus conocimientos No te preocupes si no sabes la respuesta, inténtalo y escríbelo aquí abajo en los comentarios ¿Cómo se llama la tecnología que nos permite saber el lugar exacto en el que nos encontramos en tiempo real? Hmm, inténtalo, si sabes la respuesta, escríbelo aquí abajo Al final, diré la respuesta No hagas trampa Me tientas, me tientas, hagámoslo Ahora sí, comenzamos Como bien sabes, el ser humano es curioso por naturaleza Le gusta observar, conocer y buscar respuestas del mundo que le rodea Es por ello que a lo largo de la historia ha buscado formas de registrar su paso por los lugares donde ha estado Al principio lo realizaban en las paredes de las cuevas con pinturas rupestras Y así fueron evolucionando los métodos hasta trazar itinerarios en barro o madera Y los itinerarios son registros de una descripción de los recorridos que se hacen para ir de un lugar a otro Otros dibujaron croquis o mapas con representaciones decorativas que eran aproximaciones Porque no existía una forma de comprobar su exactitud Ya nos exhibiste En aquellos años dibujaban estos croquis con los elementos que tenían a la mano Y representaban las cosas gracias a la imaginación Utilizando como referencias las creencias, los oficios, el cómo se ve alrededor O incluso antiguas leyendas Lo podremos ver con los mapas antiguos Que si bien tienen similitudes con los mapas de hoy en día Pero sin embargo no son precisamente exactos Pero tienen elementos muy fantasiosos Que los hacen ver de una forma más interesante Porque incluían elementos característicos del lugar que representaban Que ahora conocemos como referencia Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real Hoy, todo este proceso de representación del entorno donde vivimos Ha evolucionado grandemente Gracias a la nueva tecnología Las computadoras, los drones, las cámaras Y por su pollo que el internet Y algunas representaciones y tecnologías Ya las conoces Como lo son los mapas o los planos Pero existen también las fotografías e imágenes de la superficie de la tierra Y se captan desde aviones y satélites Gracias a las cuales ha sido posible tener más información real y precisa Acerca de la visión que tenemos de la tierra Y de los cambios y transformaciones que están pasando constantemente Las fotografías aéreas son una fuente de información muy útil y muy importante Ya que muestran numerosos detalles con gran nitidez Eso quiere decir que se den así como que bien claritos Y así bien padre Captan áreas pequeñas o de mayor tamaño Como no aumentando la altura del avión en la que se toman las fotografías Gracias a que los aviones están equipados con cámaras fotográficas profesionales Y de la más alta tecnología Van tomando diversas fotos para hacer un gran mapa con imágenes reales Esto llega a ser muy útil y muy impresionante Necesito uno de estos En cambio, las imágenes satelitales abarcan espacios muchísimo más grandes que las fotografías aéreas Debido, obviamente, a la distancia de captura de información Porque pues ya sabes, los satélites están más arriba que los aviones Gracias a la tecnología, ahora contamos con satélites que giran alrededor de la tierra Y captan las radiaciones que emite Toda la información que obtienen se envía de vuelta a la tierra Y gracias a eso es posible ver nuestro planeta y nuestro alrededor como si estuviéramos volando E incluso podemos conocer cualquier ciudad del mundo Gracias a esta nueva tecnología Los satélites son capaces de captar cómo es la tierra, los desastres naturales, el clima Inclusive los efectos de la contaminación Y muchísima otra información que está pasando constantemente Hoy en día tú puedes entrar a Google y tienen una aplicación que se llama Google Earth La cual toma fotografías aéreas y satelitales de cada rincón de la tierra Para que puedas conocer todo el mundo Bueno, casi todo Ahora sí viene lo chido Es impresionante los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad Por ejemplo, una gran tecnología que utilizamos hoy en día y muchas veces no somos conscientes de ello Es la tecnología del GPS Que son las siglas en inglés que significan Sistema de Posicionamiento Global Nos permite localizar cualquier lugar de la tierra Y funciona con 24 satélites que giran alrededor del planeta Enviando señales constantemente Estos al recibir la señal calculan las coordenadas Y envían la información Antes era más complicado detectar recursos naturales O alguna catástrofe natural Inclusive calcular los riesgos Pues era necesario consultar la información de diferentes tipos de mapas Que indican información diferente Dependiendo de la escala en que se encuentre Pero actualmente Por medio de los sistemas de información geográfica Es posible aproximarse a muchos lugares a través de grandes escalas Que permiten captar calles, monumentos, ríos, volcanes e incluso tu propia casa Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Un receptor, quiere decir quien recibe la señal del GPS Determina las coordenadas geográficas de cualquier lugar de la superficie de la tierra Incluso localiza objetos fijos o en movimiento Más o menos como funciona Uber O cualquier aplicación de transporte Por eso también te llega publicidad de las tiendas que están cerca de ti Porque todos los celulares de hoy en día Cuentan con GPS Así que siempre saben dónde estás exactamente Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Esta información nos permite tener más seguridad De lo que está pasando en nuestro planeta en tiempo real Para prevenir desastres naturales Y salvar la mayor cantidad de personas Aunque no podamos evitar los desastres naturales Sí podemos evacuar las zonas de riesgo Y gracias a esta tecnología Lo podremos lograr Nadie se ha preocupado tanto por mí Y bueno chavos Hasta aquí la clase del día de hoy Espero hayas aprendido muchísimo Respecto a las nuevas formas de ver la tierra Escribe aquí abajo si acertaste la respuesta Dale like, suscríbete Y comparte este video para que llegue a más personas Nos vemos en la próxima clase Adiós Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Ha 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 ha